Pasa el culo más aplausa, pasa el culo más aplausa Ya está buena pero está más buena y cuela Ella cura pero ella sigue soltera Chata si miente pero ella no es primera Eso rebota como rebota Eso suena mucho placo, 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 placo Eso suena a mi bro de placo, 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 placo Toda esta es la mami placo, 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 placo Toda esta la tucia de allí placo, 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 placo Toda la mujer sin mil amados